El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Por medio de redes sociales, fans de Ionidep mostraron su preocupación al ver fotos del actor en donde luce bastante flaco y decaído ahora que está en su faceta de guitarrista, por Daniela González Lunes 04, de junio, de, 2 0 1 8 8 y 24 lunes 4 de junio de 2018 domingo 3 de junio de 2018 viernes 1 de junio de 2018 miércoles 30 de mayo de 2018 Gracias por ver el video